Ah, claro, vos te preguntás por qué tengo esta cara de culo, aparte de que mucho es natural, porque en dos días, dos, se estrena LOL, la serie de Prime Video donde si me río, me quedo afuera de la casa. O sea, tengo que estar preparado. Por eso, esta cara de... definirla como vos quieras.